En la Universidad TVMX, nos encontramos con uno de los mejores clubes, vamos a conocer la fecha de su evento, nos esperamos, vamos a estar ahí grabando para todos ustedes, el mejor club. Recuerden, nos esperamos el 4 de diciembre en el Valle del Silencio, no faltes. Claro que sí amigos, 4 de diciembre, 7 aniversario de Family Club Conker, nos esperamos. Recuerden, regresamos con la hora del amigo, chelas gratis para toda la banda. Nos esperamos este 4 de diciembre y recuerden, habrá premios para todas las fichas. Con los chomaquitos traviesos, cuando abren grandes propuestas. Nos esperamos el 4 de diciembre. ¿Qué club son? Family Club Conker. ¡Uno, dos, tres! ¡Family Club Conker! ¡Uno, dos, tres! ¡Family Club Conker! ¡Que la máxima de los niveles acompañe!